Baby Shark Brooklyn Bebé King Dormí muy bien. Hola amigos, ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Es la medicina que Pinkfong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡Ma... ¡Mami! ¡Mmm! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Sí! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¡Pero dónde está papá! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Mmm! Cariño, ¿puedes oírme? ¡Oh! ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! Gracias, tiburón bebé. ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Pingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡O, 3! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡No, 3! ¡No, 3! ¡No! ¡No, 3! Bum rum rum mami auto bum rum rum mami auto bum rum rum mami Papi auto bum rum rum papi auto bum rum rum papi auto bum rum rum papi Vámonos Vámonos Hay un fuego, hay un fuego, ayúdanos bomberos Lleva al herido al hospital, ambulancia Llévate ese ladrón, patrulla Son los superautos Vámonos Limpió la basura, camión de basura En ese auto se rompió, llama la clube Son los superautos Superrescatadores valientes Trabajando a toda hora Listos en todo momento Ahora llaman los superrescatadores ¡Al rescate! ¡Sí! Ya no si estás sin problema ¡Patrulla! Ya no si estás enfermo ¡Ya, ya, ya! Vuelan hacia el cielo ¡Helicóptero! ¡Dos trescatadores! ¡Nuestros héroes! ¡Súper poder genial! ¡Al rescate! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible genial! ¡Los superrescatadores! ¡Al rescate! ¡Todo es posible genial! ¡Todo es posible genial! ¡Todo es posible genial! ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno. Primero tomemos un carrito. ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, 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 para alcanzar el juguete trepo. ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso. Pide ayuda a un adulto. Trepo, 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 para alcanzar el chocolate trepo. ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso. Pide ayuda a un adulto. ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, 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 para saludar a mi amigo. ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Corro, 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 para probar la comida, corro. ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso. Ve caminando por el pasillo. ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh! La puerta se abre y cierra sola. Salgo y entro y lo repito. ¡Qué divertido jugar en la puerta! ¡Bip, pip, paren! No jueguen en la puerta, es peligroso. Esperen que se abra y pasen. ¡Bip, pip, cuidado en el mercado! ¡Bip, pip, cuidado en el mercado! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Aaah! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! 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 ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaja de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Mmm... este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay! ¡No pasa nada! Todos cometemos errores ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aaah! ¡Bio! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pierna rota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está sanando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, aux! Me pica y me duele. ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Puuh, todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Wio, Wio! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletina han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! Muchas gracias, agente de policía, usted es el mejor Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor Calmemos la piel con agua fría Su piel ha mejorado mucho Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! La quemadura, duru, duru, duru De la pierna, duru, duru, duru Está mejor, duru, duru, duru Ya está bien Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame, por favor ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Sip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! El brazo duru duru roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Tiburón bebé duru duru duru! ¡Tiburón bebé duru duru! ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas ¡Se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! ¡Muchas gracias por habernos robado! Hmm... Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten ¡Que tengan un gran día! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona Hizo las magdalenas con una poción reductora Y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado! ¡Quema el tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa Pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer ¡Pidámosle ayuda! ¡Pingfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo Se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están ¡Ah! Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! Gracias, Pinkfong ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados Gracias, Pinkfong Amigos, empecemos a buscar a mi familia ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul Tiburón papá puede estar por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! Es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte Ok ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien Gracias por encontrarme ¡Qué bueno que están bien! Mami, Papi Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo Vayamos a ver los otros cuartos ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! Hay muchas cosas naranjas aquí Tiburón Abuela debe estar por aquí Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja Una cola naranja Seguro que es la de Tiburón Abuela ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! Seguro que es la cola de Tiburón Abuela ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! Me alegra que te encuentres bien Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! Tal vez por el estante Hay muchas cosas verdes ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Oh, estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo Solo me duele un poco la espalda ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman volverán a sus tamaños normales ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! Mami, papi, abuela, abuelo ¡Oh, tiburón bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! Y por suerte, todos estamos bien Así es Gracias a tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, tiburón bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron Yo cocinaré algo saludable y delicioso ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida La vemos toda la arena de las manos Ahora, le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último, pongamos una curita Para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! El vidrio tururú turú Ha sido tururú turú Extraído turú 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 ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 pica Me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia ¡Oh, me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! Revisemos en qué parte del oído está el bicho ¡Guau, qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas Antes de que entre más Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, 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 detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Mmm! ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Aaah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Uf! Lo siento Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! Tom, Tom, Tom Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! ¡Amigos! ¿Pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Eligamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora ¡Aaah! 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 ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos durudududurú gérmenes Durududurú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí, la familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? Ladrones malvados No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos Encontremos a tiburón mamá ladrona Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona Con rayas Tú has visto un tiburón ladrona Con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! Hay una cola moviéndose por allá ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ahhh! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Papá! 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 ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! Atrapamos a tiburón abuelo ladrón. ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito, sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan pesquito Abre el rifo azul Y el rifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Tíborón bebé Tíborón bebé Halloween Bebé Tíborón mamá Tíborón mamá Halloween Do 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 Mamá Mama Tíborón Pápá Do 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 Tíborón Pápá Do 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 Halloween Do 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 Papa Ho! Tíborón Abuelo tururú, tiburón Abuelo tururú, Halloween Turururú, abuelo Tenebrosos tiburones Zombi, zombi Tenebrosos tiburones Vagan por el mar Tenebrosos tiburones Zombi, zombi Tenebrosos tiburones Bailan por el mar Tenebrosos tiburones Zombi, zombi Tenebrosos tiburones Bailan por el mar ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¡¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia?! ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a tiburón abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! Siento que tiburón abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de tiburón abuelo! ¿Y dónde estará tiburón abuelo? ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡No soy tiburón abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. ¡Tiburón bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias amigos por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé! ¡Ve a buscar al resto de la familia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¡Busquemos a Tiburón bebé! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? Debe ser tiburón, papá. ¡Él es un gran nadador! ¡Oh! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sí! ¡Sigamos buscando a tiburón, papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Oh! ¡¿A dónde se fue?! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! ¡Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor, apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola! ¡Habla doctora Mami! ¡Doctora Mami! ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Papá llamó y le dijo la doctora! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito mono bananás! ¡Abuelito mono bananás! ¡Abuelito mono bananás! ¡Abuelito! ¡Cuatro monitos saltando en la cama! ¡Uh! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Papá llamó y le dijo la doctora! No más monitos saltando en la cama Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi, mono, banana, bananas Papi, mono, banana, bananas Papi, mono, banana, bananas Papi, mono Hola, doctora, mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami, mono, banana, bananas Mami, mono, banana, bananas Mami, mono, banana, bananas Mami, mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe, mono, banana, bananas Bebe, mono, banana, bananas ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Amigos, hay un problema! ¿Me pueden ayudar? ¡Oh, algo le debió haber pasado a Tiburón Bebé! ¿Vamos todos a ayudar a Tiburón Bebé? ¡Ah! ¡La familia Tiburón no se ve muy contenta! ¿Qué está pasando? Amigos, ¿cuál de estos colores creen que es el mejor? ¡Sin duda el rosa es el mejor! ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¡Ah! ¿Ves? ¡El mar se ve mucho mejor de rosa! ¡Mar, rosa, tururú, turú, mar! ¡Rosa, tururú, turú, mar! ¡Rosa, tururú, turú, mar! ¡Rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! ¡El mar siempre ha sido azul! ¡Y se ve mejor de esa forma! ¡Ahora el mar es azul! ¡Mar azul, tururú, turú, mar azul! ¡Dururú, turú, mar azul! ¡Dururú, turú, mar azul! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! ¡Solo espera y verás qué increíble es el naranja! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! ¡Mar, naranja, tururú, turú, mar naranja! ¡Dururú, turú, mar naranja, tururú, turú, mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Jajaja! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡El mar se ha vuelto verde! ¡Como tiburón abuelo! ¡Mar, verde, tururú, turú, mar! ¡Dururú, turú, mar! ¡Mar, verde, tururú, turú, mar verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Naranja es el mejor! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¡Qué pasa, pequeño pez! ¡Oh! ¡Quieres volver a tu color original! ¡Lo siento, pececito morado! ¡Sólo pensamos en nuestros propios colores! ¡Pero parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Wow! ¡La familia tiburón está limpiando el mar! ¡El mar es más hermoso tal como es! ¡Como todos los colores de la familia tiburón! ¡Familia tiburón 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 tiburón! ¡La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos! ¡Ya se han reconciliado, ¿cierto? ¡Gracias por limpiar el mar de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. ¡Oh, es sirena! No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. ¿Tú has visto un tiburón? De cola azul. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Encontré una cola azul! Es tiburón papá, ¿cierto? ¡No soy tiburón papá! Soy mamá ballena azul. ¡Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Gracias a ustedes estoy todo limpio! ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! A lavarse, tururut, turut, las manitas. ¡No! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cua cua! ¡Ping Fong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururu 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 las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé, todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Ah! ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, León! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente, León! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Oh! Tienes una herida en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! ¡Primero, limpiamos tu cara! ¡Primero, limpiamos tu cara! ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Oh! 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 Lo aguantaste muy bien Ya casi vamos a terminar Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor Gran león, duru duru, ahora estás Duru duru, mejor Duru duru, ya estás bien Muchas gracias por curarme Ahora puedo ir a divertirme un poco Qué bien que te sientas mejor De ahora en adelante no te pelees con tus amigos Deben de llevarse bien ¿Dónde te duele que te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba Tu cola fue mordida por pirañas Ay, 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 me duele mucho Oh, se ve muy doloroso Te ayudaremos a sentir mejor Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Au! ¡Eso dolió mucho! Aguanta un poco El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes Hay dos medicinas que podemos usar ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido ¡Oh, no! Esto no era medicina Era pintura Lo siento Te pondré la medicina rápidamente ¡Au! 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 Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado ¡Guau! Amigos, gracias a ustedes, Jaguar está mejor Jaguar, turu, turu, turu Ahora estás, turu, turu, turu Mejor, turu, turu, turu ¡Ya estás bien! Mi hermosa cola está de vuelta Doctor, enfermero y amigos ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie Me duele muchísimo ¡Au! 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 Tienes astillas en la planta del pie ¡Ay, ay, ay! Me duele mucho ¡Au! 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 Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! Con la medicina, la herida se curará rápido. ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hocus pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! Estoy practicando una poción mágica ahora mismo Con esta poción nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! ¿No crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus! ¡Abra cadabra! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón! ¡A la casa! ¡Vuélvanse más fuertes! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! ¡Hm! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Necesitas un hechizo para traernos de vuelta! ¡Fíjate en el libro! ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¡Como recuperar el cuerpo desaparecido! Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ah! ¡El esqueleto está dormido! Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. ¡También debo añadir la roca mágica! ¡Después los cuatro ojos! ¡Luego los dos huesos! ¡Y finalmente debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yap! ¡Oh! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! Ahora debo regresar. Debo recuperar el cuerpo de la abuela. Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Y también la roca mágica. Luego los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. ¡Jocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Guau! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! Esta es la casa del vampiro. Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura. ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Piu! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Piu! ¡Lo conseguí! ¡Abuelo! ¡Traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo! ¡Agreguemos la poción verde! ¡Ahora la roca mágica! ¡Los dos ojos! ¡Un hueso! ¡Y también la dentadura! ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Ay! ¡Duele mucho! ¡Oh no! ¡Un popote y una red! ¡En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano! ¡Tratémoslos rápidamente! ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga, lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza y... ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. ¡Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado! ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururú turú en la nariz, tururú turú de tortuga, tururú turú ¡Retirado! ¡Oh! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Mu-m-m! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé con un anzuelo! ¡Au! ¡Parece que te lastimaste tu aleta! ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El anzuelo turu-turu-turu! ¡Fue sacado turu-turu-turu! ¡De la aleta turu-turu-turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente, Foca! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar! ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! ¡Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red! ¡Puede picar un poco! ¡Aquí y allá! ¡Por todos lados! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos! ¡Turu, turu, turu, la red! ¡Turu, turu, turu, enredada! ¡Turu, turu, turu, ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! ¡La red casi creó un problema muy grande! ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano! Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!